Responsable, contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. En Contexto, con Mauricio Jaramillo Jacir. Muy buenas noches, mi nombre es Mauricio Jaramillo Jacir. Hoy es martes 29 de agosto y les doy la bienvenida a una nueva emisión de En Contexto. Pasado 26 de julio tuvo lugar un golpe de estado en un país del África subsahariana en la zona del Sahel, Níger. Un golpe de estado al que se ha hablado muy poco en los medios de comunicación en Colombia, pero que es definitivo para el futuro. No solamente del África subsahariana, sino seguramente para el futuro del mundo. Esta es una situación que nos ha llamado la atención al menos por tres razones. En primer lugar, porque Níger está ubicado en la zona del Sahel, de la que ya vamos a hablar en unos instantes, que es la zona, si se quiere, más vulnerable en términos de terrorismo internacional en el mundo. En segundo lugar, lo que sucede en el Sahel, lo que está sucediendo con Níger, está despertando una suerte de nueva guerra fría entre algunos poderes, por un lado Francia, Reunido, Estados Unidos, y por otro, y de manera un poco más indirecta y discreta, Rusia con el grupo Wagner. Entonces, este puede convertirse en un escenario en el que las potencias de manera indirecta se enfrenten. Y en tercer lugar, lo que pase con Níger, en términos de guerra o de paz, es definitivo en un continente que no soporta un conflicto más. La zona del Sahel, además, en el último tiempo, ha sufrido golpismo, terrorismo, inseguridad alimentaria. Hay una guerra civil en Ciernes, en Sudán. Entonces, la idea de hoy es básicamente desarmar uno de los temas, si se quiere, más importantes, pero más complejos de la agenda reciente y de la que, como lo decía al principio, los medios no se han podido ocupar. Como es nuestra costumbre, tenemos dos invitados de peso, dos invitados que con toda su expertisa nos van a ayudar a desarmar esta noticia. A mi derecha me acompaña Margarita Cadavid Otero, internacionalista de la Universidad del Rosario, máster en Estudios Políticos Internacionales de la Universidad Nacional y profesora de la Universidad Militar. No agra nada, Margarita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mauricio, y muchas gracias por esta invitación. Jerónimo Delgado, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Ciudad del Cabo en Sudáfrica, profesor de la Universidad Externa de Colombia. Jerónimo, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, además, agradezco a Jerónimo, voy a decirlo en público, a quien no le gusta salir en televisión, detesta, pero, 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 a la televisión pública no se le puede decir que no. Claro que no. Y menos, y menos en una coyuntura tan importante, ¿no? Tan apremiante como la que estamos viviendo en Níger. Entonces, muchas gracias. Y además, recuerdo que los dos son personas que conocen la zona, que viajan con alguna frecuencia. Margarita suele viajar a la zona de Oriente Medio, del norte de África, de Asia Central. Jerónimo no solamente viaja, sino que además hizo sus estudios de posgrado en Sudáfrica. Entonces, tenemos a dos personas que no solamente han leído sobre lo que está pasando en el África subsahariana, sino que además lo conocen de primera mano. Bueno, como es nuestra costumbre, también les tenemos un video que seguramente a ustedes que están al otro lado de la pantalla les va a servir, un poco para saber, bueno, qué es Níger, dónde queda, qué es el Sahel, qué es el África subsahariana. Soy Mauricio Jaramillo Hasir y así comienza En Contexto. En el último tiempo, los ataques terroristas en todas las zonas se han multiplicado y la vulnerabilidad de la franja del Sahel es patente. El Sahel es una franja en el norte del África y al sur del Magreb, de la que hacen parte una serie de países que en el último tiempo ha sucumbido al terrorismo proveniente de la zona del Medio Oriente y como consecuencia de esto, al golpismo militar. Las Fuerzas Armadas consideran que deben tomarse el poder para poder hacer frente a las amenazas terroristas, como ha sido evidente en Malí, Níger, Chad y Burkina Faso. En Colombia se llegó a conocer el drama de Malí por el secuestro de la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, quien permaneció cuatro años en poder de un grupo yihadista, vinculado con la red Al-Qaeda y quien fuera liberada en 2021. Aunque fue duro, difícil estar en este desierto. Malí y Burkina Faso fueron recientemente escenarios de golpes similares, por lo que se puede suponer que no se trata de hechos aislados y hoy son los estados que más se oponen a una intervención militar para reestablecer el poder civil en Níger. Bien, los invitamos a que nos escriban escribiendo el numeral Noches de Opinión, por favor, pónganos ahí qué les gusta, si algo no les gusta, en qué podemos mejorar, si hay algún tema que ustedes consideren que valga la pena introducir en el programa, totalmente abiertos a tenerlo en cuenta y síganos por favor en las redes de YouTube Live y Streaming de Señal Colombia. Margarita, empiezo contigo. Bueno, explíquemosle así, yo sé que es difícil, en la medida de lo posible, recordar a la gente en qué consiste la zona del Sahel y por qué es tan vulnerable. Bueno, básicamente lo primero que hay que decir sobre la zona del Sahel es que la traducción de la palabra Sahel básicamente nos dice que Sahel es borde o ribera y entonces lo que nos está separando es ese norte de África, esa zona del gran desierto del Sahara, de las sabanas del sur, de la parte más hacia el sur del territorio africano. Hay una parte interesante y es que estos cuatro estados que ustedes mencionaban, excluyendo a Chad, tienen la particularidad de que no tienen salida al mar, por un lado. Segundo, esa cercanía con el norte de África los ha hecho vulnerables algunos de los temas más susceptibles que tuvieron lugar en la región con la denominada primavera árabe. Una de esas situaciones tiene que ver con el hecho de que muchos de los yihadistas que salen de Libia se van hacia el territorio del Sahel. Pero ahí te interrumpo, Margarita. Claro que sí. Explíqueme a la gente, que seguramente no sabe qué significa eso de yihadistas, además porque creo que es clave para explicar luego lo que viene en la zona del Sahel. Claro, digamos que no quiero extenderme mucho, pero sí me parece importante hacer una definición clara de lo que significa la yihad y de lo que significa el yihadismo. Existe un concepto en el Islam que es la yihad. La yihad traduce literalmente esfuerzo. Hay una gran yihad y una pequeña yihad. La pequeña yihad tiene que ver con la defensa que se hace del Islam de sus enemigos. Y la gran yihad tiene que ver precisamente con el esfuerzo individual por mantener un seguimiento correcto del Islam y ser un buen musulmán. ¿Por qué hago esta claridad? Porque nosotros hemos interpretado yihad como guerra santa. Y eso tiene que ver básicamente con que algunos grupos, que no todo fundamentalista es terrorista, pero algunos grupos fundamentalistas utilizan el concepto de yihad como guerra santa para defender el Islam de sus enemigos. Y es fácil que ellos escojan quién es el enemigo. Entonces, por ejemplo, el enemigo puede ser los valores occidentales, puede ser la presencia extranjera en la región, diversos enemigos que ellos defienden. Se puede defender de muchas maneras, pero utilizan las armas. Y detrás del yihadismo hay un proyecto político de construcción, puede ser reconstrucción del califato o puede ser simplemente el establecimiento de estados islámicos, entendiendo el estado islámico como no solamente la aplicación de la sharia, sino que toda la organización estatal sea todas las líneas del poder, si hay divisiones de poder, porque a veces se organizan de acuerdo al Corán y a los preceptos fundamentales del Islam. Entonces, estos yihadistas funcionan, digamos, a través de... O más bien, Al-Qaeda y Daesh, que son los que tienen presencia, funcionan a través de filiales. Entonces, muchos grupos que ya existían, simplemente yo a mis estudiantes en la universidad les digo, compran la franquicia, se unen a estos grupos ya existentes porque tienen afinidad de objetivos. Por ejemplo, expulsar a los extranjeros de su territorio, por ejemplo, establecer un califato, por ejemplo, establecer un estado islámico. Entonces, el yihadismo se basa en el uso de la fuerza bajo un argumento de defensa del Islam para establecer un modelo político diferente al existente. Y ahí conecto para cerrar la idea y darle el espacio a mi compañero Jerónimo para que hable. Y es... Una de las cosas importantes es que en estos territorios lo que ha sucedido, en esta zona en particular, es que las problemáticas que vienen desde los procesos de descolonización no han tenido una solución. Me refiero a problemas como la pobreza, la inestabilidad. Y los yihadistas aprovechan estos espacios no solamente para reclutar gente, sino para atraer a esa gente a un proyecto político que les muestra una solución posible a todas estas problemáticas. Creo que con eso logro más o menos resumir el concepto. Ahí vamos armando el rompecabezas. Tenemos descolonización, presencia de grupos terroristas como Al-Qaeda, Estado Islámico, un antecedente que es la primavera árabe, una serie de razones geográficas que tienen mucho que ver. Jerónimo, ¿cómo armamos este rompecabezas del norte de África? Es decir, ¿cómo entender esta región que a veces entendemos como un todo y creo que es importante que la gente entienda que tiene como subzonas? A ver, yo creo, tú ahorita hablabas de elementos geográficos que yo creo que son importantes mencionarlos en este momento. No sé si pudiéramos poner el mapa para que la gente lo vea. ¿Puedo reflexionar si nos puede poner el mapa para que en algún momento? Cuando nosotros hablamos de esta zona de frontera del Sahel, estamos, como decía Margarita, conectando el norte del Sahara con el sur de las praderas y demás. Pero es que esta zona tiene otro montón de particularidades. Es la zona donde se junta el África musulmana con el África cristiana. Es además la zona donde se junta el África árabe bereber con el África negra. ¿Vale? Es una África además de pastizales principalmente que sufrió muchísimo después de la descolonización porque resulta que eran poblaciones nómadas. Quiere decir que yo estoy con mi ganado acá, mi ganado se come el pasto y después yo me mudo a otro lugar. Y cuando yo me mudo, este lugar de acá se puede recuperar. Cuando te ponen fronteras, muchos de esos movimientos se rompen y eso hace que el impacto ambiental sea muchísimo mayor. Sumado, ahí está la zona, sumado a son zonas que no producen muchos alimentos, son zonas que son difíciles de controlar por parte del Estado, son zonas donde si bien existen fronteras, son unas fronteras extremadamente porosas y esto nos lleva entonces a toda una zona de vulnerabilidad tanto en seguridad como en garantía de orden público por parte del Estado como en un espacio propicio para actividades ilegales, movimientos yihadistas, etcétera, hasta narcotráfico. Estamos hablando de una zona sobre todo de África Occidental que es zona de tránsito para la droga que viene de América Latina y va a Europa, por ejemplo. Y nosotros aquí estamos hablando particularmente de la zona del Sahel en África Occidental, pero tenemos que tener en cuenta que el Sahel va desde Senegal en el Atlántico hasta Somalia en el Índico y tú hablabas de Al-Qaeda, hablabas de Daesh, etcétera, etcétera, tenemos a Al-Shabaab en Somalia, entonces tenemos una serie de grupos que se extienden a lo largo del Sahel y que esa inestabilidad hoy se está traduciendo en el conflicto en Somalia que viene desde el 91 y que nos llevó a incluso la falla del Estado en Somalia, nos ha llevado a la eterna guerra etiopía-aritrea que ya parece que más o menos se solucionó pero volvemos a tener conflictos en Etiopía, nos lleva a los golpes de Estado en Sudán y al conflicto interno en Sudán del Sur, nos lleva a los repetidos golpes de Estado que ha habido en Chad que en este momento es el único que tiene digamos un gobierno democrático de la zona pero no ha sido exento de una historia de golpes de Estado y luego viene la franja Níger, Mali, Burkina, Faso, Guinea que son los cuatro que en este momento están en golpes de Estado con dictaduras militares en una zona que estaba en un proceso de estabilización muy importante organizado, liderado por la CDA o ECOWAS en inglés liderado por países que son en este momento bastante estables en términos democráticos como Nigeria, como Ghana, como Senegal y que nos prenden las alarmas frente a la desestabilización en la zona que ya estábamos estabilizando. Un alto también como para explicar de igual forma que lo hicimos con Margarita. Explicamos a la gente cuál es la importancia de la CDAO además porque para la crisis en Níger es un actor clave. ¿Qué es la CDAO? ¿Por qué es importante en este mapa que nos hace Jerónimo? Bien, yo hablaría entonces no solamente de la CDAO sino de dos organismos que son la CDAO y la Unión Africana. La Unión Africana como organismo continental que reúne a los 55 países de África y que tiene unos lineamientos claros en términos de paz, seguridad y sobre todo no es defensa de la democracia es defensa de la constitución cualquier sistema o régimen político que establezca esa constitución. Quiere decir que hay acciones cuando hay violaciones a los derechos humanos de IH o genocidio por un lado y hay sanciones cuando hay cambios inconstitucionales de gobierno. En ese orden de ideas el modus operandi hasta ahora de la Unión Africana ha sido si hay violaciones serias a los derechos humanos hay intervención militar. Intervención militar. Militar. Si lo que tenemos es un cambio inconstitucional de gobierno lo que hay son sanciones y negociación política que es lo que tenemos en estos casos. Luego nos vamos a la CDAO que es el organismo regional para África Occidental que va desde Mauritania hasta Nigeria básicamente y la CDAO que funciona en conjunto con la Unión Africana porque la Unión Africana reconoce a las comunidades regionales económicas la COVA o CDAO es una de ellas la CDAO tiene una aproximación diferente y la CDAO lo que ha hecho es que en los conflictos armados o en los golpes de Estado que ha habido en África Occidental la CDAO ha intervenido militarmente y estamos hablando desde los conflictos armados en Sierra León y Liberia en los 90 hasta Costa de Marfil hasta la crisis política en Gambia cuando ya llamé al antiguo presidente no quería irse y la CDAO entra a ayudar a Barrow que creo que se llama el nuevo a que llegue al poder ¿vale? Entonces el modus operandi de la CDAO a diferencia de la Unión Africana es mucho más tender hacia la intervención militar ¿vale? que es la primera respuesta que hay cuando hay golpe de Estado en Níger y es vamos a intervenir y tienen un ultimátum de una semana para retornar al poder civil si no viene la intervención militar Tengo aquí una pregunta me llama la atención lo que los antecedentes que menciona Margarita respecto de la primavera árabe y un escenario de vulnerabilidad que no vimos en la región de Medio Oriente que por ejemplo ahorita Jerónimo nos describe muy bien en esta zona es decir en la zona de Medio Oriente le hace Jordania Arabia Saudí Palestina Israel etc tenemos este actor terrorista por ejemplo Estado Islámico Al Qaeda en el norte de África tenemos Al Qaeda en Mesopotamia pero no vemos estos niveles de afectación no vemos estos niveles de incidencia no vemos por ejemplo tampoco estos niveles de golpismo es más tenemos lo contrario tenemos el caso de Siria donde Bashar al-Assad es capaz de sobrevivir a una guerra civil prácticamente de una década entonces la pregunta es ¿por qué esta zona? porque aquí parece que el terrorismo pasara derecho y no encontrará ninguna resistencia a diferencia por ejemplo de lo que está pasando en Medio Oriente y uno podría pensar que el terrorismo se está trasladando desde el Oriente Medio hacia la franja del Sahel pues ahí yo me atrevería a decir que sí un poco sí y tiene que ver con dos cosas fundamentales que de hecho Jerónimo las estaba mencionando digamos que de las filiales llamémoslas así de Al-Qaeda y de Daesh las dos que tenemos son el grupo de apoyo al islam y los musulmanes esa es una y la otra es Estado Islámico del Gran Sahara pero hay otras y no se les olvide que en Nigeria está Boko Haram que está ahí pegadito entonces Jerónimo hablaba de una cosa interesante y es claro estos fueron poblaciones seminómadas mucha de la población en estos territorios se concentra al lado de las fuentes hídricas y el resto de la población el resto del territorio perdón no de la población es territorio inhóspito virgen sin control entonces claro tienen un refugio natural lo que estos grupos necesitan son lugares que les permitan el refugio pero además necesitan unos espacios donde puedan ganar adeptos y espacios por fuera del control estatal o sea aquí entra lo que dice Jerónimo de que hay una división fuerte entre cristianos musulmanes árabes y negros yo diría que más es la búsqueda de un proyecto político que funcione y aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que Francia había organizado una operación de lucha contra el terrorismo operación que entra en funcionamiento desde el 2014 y que ha fracasado entonces ante el fracaso de la intervención extranjera porque hay que tener en cuenta que hay una base militar francesa en el territorio de Níger y una de las cosas que dicen durante el golpe de estado es miren ustedes tienen la protección si tienen militares aquí si pero los tienen cuidando el uranio que nosotros les estamos enviando entonces a pesar de que ha habido una intervención y una presencia extranjera de que para los Estados Unidos y para los franceses Níger era el bastión de la lucha contra el terrorismo en la zona del Sahel la gran crítica es ustedes que están haciendo por nosotros si realmente les interesa colaborar con la lucha antiterrorista o están cuidando los recursos que nosotros les enviamos a precios muy baratos además que lo decían al principio de este contexto entonces yo pienso que aquí hay una serie de factores que facilitan el reclutamiento de jóvenes dentro del territorio en vista de que las problemáticas que han acompañado históricamente Níger sigue siendo uno de los países más pobres en esta zona entonces aquí hay una relación directa entre esa violencia estructural y la violencia directa que se va a generar a través de estos grupos y jóvenes que se unen es más la gente ustedes lo veían en cámaras cuando mostraban la gente apoyó el golpe de estado en Níger porque cree que un gobierno militar puede ser la solución a esta problemática entonces creo que son varios factores los que permiten esa porosidad de las fronteras esa falta de control permite que estos grupos yihadistas tengan un asidero en estas zonas bien antes de después de la pausa de hecho le voy a preguntar a Jerónimo respecto al papel de las potencias occidentales de las antiguas metrópoli sé que hay una hay un lugar común que incomoda mucho a los africanistas y es adjudicarle y Jerónimo se ríe adjudicarle todos los problemas de desarrollo de la África subsahariana a las antiguas potencias que tiene tanto de polémico como de discutible porque creo que refleja de alguna manera algo que puede llegar a ser cierto por eso lo vamos a ver después de comerciales antes de irnos los invito a que por favor nos sigan escribiendo por redes sociales vamos a un corte y ya volvemos en contexto con Mauricio Jaramillo Jacir economía en tiempos de cambio con Carolina Quevedo simple y fácil de entender en las noches de opinión miércoles 8 y 30 de la noche por señal Colombia en Corbochibor contribuimos con la mitigación con la mitigación del cambio climático mediante la implementación de mecanismos para la reducción de emisiones por deforestación y degradación red más desde el año 2014 se han suscrito 131 acuerdos voluntarios de conservación con familias de 16 municipios de la jurisdicción logrando la protección de 3.140 hectáreas en bosques naturales según verificación realizada bajo los estándares internacionales Berra se estimó una reducción de 10.924 toneladas de dióxido de carbono que no fueron emitidas a la atmósfera las familias vinculadas recibirán beneficios económicos por la venta de bonos de carbono Corbochibor aliados por un territorio agroambiental sostenible Logro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones La Comisión de Regulación de Comunicaciones se complace en presentar la edición decimoctava del Taller Internacional de Regulación un espacio de alto nivel para el intercambio de ideas de vanguardia entre académicos industria y ciudadanía sobre la regulación de las TIC en la región esta edición tendrá como tema central la transformación de la sociedad a través de la inteligencia artificial contará con la participación de destacados expertos quienes profundizarán en la regulación de esta tecnología emergente la adaptación a este nuevo entorno tecnológico y el aprovechamiento de las oportunidades para impulsar el crecimiento económico y social realiza tu registro y consulta la agenda en www.crcom.gov.co acompáñenos este 4 y 5 de septiembre en el Hotel Radisson Ocean Pavilion de la ciudad de Cartagena la inscripción al taller no tiene ningún costo Comisión de Regulación de Comunicaciones queremos una enorme marcha de campesinos y campesinas pidiendo tierra pidiendo un lugar bajo el sol pidiendo el derecho de vivir con dignidad el gobierno estará a sus lados queremos organización campesina porque esa es la base de una reforma agraria para ello necesitamos un campesinado organizado convocando al campesinado de Colombia organizar los comités de reforma agraria en cada municipio Colombia potencia de la vida este jueves en las drogas a debate analizaremos las drogas conflicto violento y construcción de paz con Ricardo Vargas en las noches de opinión jueves 31 de agosto 8 y 30 de la noche por señal Colombia es deber del estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa artículo 64 constitución política de Colombia señal Colombia la señal de la paz en contexto con Mauricio Jaramillo jacín bien seguimos en contexto hablando sobre el golpe de estado en Níger los invitamos a que nos escriban al numeral noches de opinión y que nos vean por YouTube live y el streaming de señal Colombia vamos a leer unos mensajes que nos llegan del numeral noches de opinión nos escribe Marta Soraya Vargas a quien agradecemos importante que se ponga en contexto y contexto geopolítico lo que pasa en Níger Einson Carreño excelente programa aprendemos de los conflictos Nora Heredia excelente en contexto clase magistral para estudiantes de ciencias sociales y grados de 8 a 11 gracias señal Colombia por cada noche muy interesante el tema dice Pedro Luis Rincón Oscar González no sabía que nos veían en Belice saludos desde Belice y cierro con Orgapa que dice el terrorismo está copando los continentes y Diana Díaz que dice aquí conectada con noches de opinión bueno antes de pasar a hablar del rol que han tenido las potencias en occidente vamos a ver un video que nos habla ya directamente de lo que fue el golpe de estado en Níger del pasado 26 de julio así lo podemos ver en contexto el pasado 26 de julio el presidente de Níger Mohamed Azum fue derrocado por una junta militar que ha declarado concentrar los poderes hasta que la situación de orden público se estabilice los militares en cabeza del general Abduraham Tiani han anunciado poner fin a la estrategia liderada por Francia en la zona denominada Operación Barkani que produjo resultados hasta hace unos años pero que en el pasado reciente parece menos eficaz en el fondo de estas tensiones se ha profundizado la disputa entre París y Moscú por la exportación de sus servicios de seguridad a la zona del Sahel Burkina Faso Malí y ahora Níger han decidido cortar con la tutoría francesa algo que conviene a los intereses rusos cuya presencia en la zona se hace a través del grupo de mercenarios Wagner hace poco en el ojo de los medios por el intento de insurrección contra Vladimir Putin y cuyo líder Evgeny Brigajín murió en extrañas circunstancias la semana pasada bien ahí veíamos entonces básicamente lo que es el contexto regional el rol de las potencias empiezo preguntándole a Jerónimo cuál es el papel exactamente aquí de las potencias que en algún momento dado tuvieron una influencia notable en esta región del mundo bien aquí estamos hablando fundamentalmente bueno hablo de África occidental y de los países de los que hemos estado hablando Guinea, Mali, Burkina Faso y Níger incluso Chad, República Centroafricana hacia el otro lado estamos hablando de lo que era el África francesa ¿vale? todos estos territorios eran territorios franceses y hay una gran diferencia no gran diferencia pero hay una diferencia importante entre la forma como París se relaciona con sus excolonias hoy y la forma como el resto de potencias europeas se relacionan con sus excolonias hoy estamos hablando de evidentemente una descolonización a partir de la década de los 60 pero un control permanente de París de estos países desde entonces lo que llamaríamos neocolonialismo que se vayan políticamente pero económicamente siguen dependiendo y París no ha sido ajeno a la evolución política de todos estos estados es decir París no ha sido ajeno de tumbar presidentes de cambiar sistemas políticos apoyar dictadores etcétera etcétera lo interesante acá es que empieza un proceso en esta zona de la antigua África francesa empieza con Guinea continúa con Burkina Faso continúa con Mali y ahora con Níger donde la presencia de Francia que era militar pero además era política económica y demás empieza a ser cuestionada y empieza a ser cuestionada porque por muchas razones porque Francia no fue capaz de controlar el yihadismo porque los países siguen en unas condiciones económicas extremadamente precarias por la influencia política y económica de Francia porque en muchos casos los contratos incluso de explotación de recursos uranio oro etcétera son extremadamente desfavorables para los países de África francófona incluso llegamos a un punto donde la gran mayoría de países de la CDA comparten una moneda que es el franco CFA donde la mitad de las reservas de los bancos centrales africanos tienen que estar en el tesoro francés y son controladas por el tesoro francés y la moneda está atada al euro antes al franco ahora al euro entonces hay un control permanente de Francia de esta zona y empieza a haber un cambio en la medida en que desde Guinea hasta Burkina Faso hasta Mali empiezan a cuestionar esa presencia francesa y empiezan a exigir las nuevas juntas militares la salida de Francia Margarita nos hablaba de la misión francesa para controlar el yihadismo Mali expulsa la misión francesa así como está expulsando la misión de Naciones Unidas a la que le dio hasta final de año para salir pero los franceses no sacan a los soldados franceses se los llevan de Mali pero no se los llevan de África se los llevan a Níger y en Níger tenemos ahora una base en Niamé de 1500 soldados franceses pero además tenemos una base brutal de Estados Unidos de drones y de soldados que están luchando esta guerra contra el yihadismo y resulta que cuando Mali y Burkina Faso principalmente empiezan a expulsar a los franceses se da el golpe de estado en Níger que era muy poco probable que la gente no lo estaba esperando a ver, espérate ahí organicemos esto que la gente se nos va a perder de mucha información espera, entonces Niamé capital de Níger cuando Jerónimo hablé de Niamé está hablando de la capital de Níger la sede que no hemos dicho que es la sede además la comunidad económica de los estados de África Occidental es una comunidad económica y lo que dice Jerónimo es muy importante porque está atada también económicamente a Francia y en materia de seguridad no todos por ejemplo Ghana y Nigeria no están en la moneda común por eso hablo de la mayoría de países la mayoría digamos donde hay una influencia cultural y una influencia en materia de seguridad y digamos que una influencia en materia económica claro luego tenemos la operación Barkan que es esta operación tutoriada por Francia para poner freno a este yihadismo que lo podemos asumir como un sinónimo de terrorismo más o menos como para que nos entendamos aunque no sea lo mismo yo pensaba por ejemplo que el yihad de la guerra santa yo que soy internacionalista lo pensé le agradezco a Margarita la claridad entonces y último dato ya te dejo seguir es en Mali y en Burkina Faso ha habido también golpes de estado y están gobernados por militares y eso cambia el panorama porque de golpe ven con simpatía ahorita vamos a ver porque estoy siendo abusivo con las palabras pero creo yo ven con algún grado de simpatía pero mismo se rascan la cabeza lo que está pasando en Níger es más o menos eso ¿cierto? sin duda alguna es un aliado más para estas juntas militares que tenemos en Guinea a Mali y Burkina Faso pero es que aquí hay varias cosas que son importantes el golpe de estado en Níger no lo estábamos esperando Níger era tierra segura para Francia digámoslo así y sobre todo era tierra segura con el presidente anterior con el que acaban de derrocar al punto que el presidente permitió la entrada de los franceses permitió la entrada de los estadounidenses a Mali pero viene esta ola de sentimiento antifrancés justificada en no fueron capaces de acabar con el yihadismo las condiciones económicas son deplorables no tenemos estabilidad política etcétera sobre las cuales se justifica el golpe de estado y se pierde Níger y la pérdida de Níger representa un cambio brutal en la geopolítica y en el balance que tenemos en la zona particularmente en la CDAO porque tenemos un bloque de países llamémoslos democráticos estables con unas economías muy fuertes Nigeria Ghana Togo, Benin si quieren Senegal al otro lado con otros países un poco más pequeños pero que también cuentan Sierra Leona Liberia Cabo Verde por ejemplo que están a favor por ejemplo de la intervención frente a cuatro que están en contra y cuatro que son muy importantes Guinea Costa Burkina Mali y Níger y entonces la negativa o el freno a la intervención militar se da porque ya no estamos hablando de un país que está bajo un golpe de estado estamos hablando de cuatro y de cuatro que son muy importantes hay como una serie de bloques no necesariamente unificados pero bloques Margarita un intento fallido en Sudán en el 2023 esto ha sido un efecto mal llamado efecto contagio porque lo que decías no se esperaba que en Níger sucediera esto además fue 2021 2022 y ahora pues viene esto y yo le agregaría interrumpiendo a Jerónimo y lo que estaba diciendo aquí hay una cuestión muy importante y es que este era el bastión que le quedaba a Estados Unidos y a Francia en la lucha contra ese terrorismo no habíamos hablado casi de Estados Unidos yo dirigí la pregunta sobre todas las ex metrópoli te voy a hacer dos preguntas primero tú porque hablas de contagios porque se repite tanto el fenómeno de golpes de estado incluso en más al norte ocurre si uno piensa en la caída de Abdelaziz Bouteflika Omar al-Bashir etcétera yo creo que aquí uno siempre incurre en un error cuando se habla del Medio Oriente cuando se habla de África entonces creo que en África es más común porque como Jerónimo lo dice y es una pelea que todos los que enseñamos África tenemos y es África es un continente en un país entonces hay que empezar a diferenciar claro entonces cuando comparamos inclusive una subregión dentro de África aunque aquí hay una serie de problemas compartidos que son digamos es una zona geopolíticamente muy muy activa digámoslo así muy compleja si hay unas problemáticas compartidas que tienen que ver con todo esto que nosotros hemos venido hablando pobreza unos niveles digamos yo al tema del colonialismo y aquí podemos estar en desacuerdo yo sí digo que aunque no toda la culpa de todo lo que pasa en África tiene que ver con esas excolonias por ejemplo yo tengo un prejuicio mío por hacer un chistro no sé en realidad qué piensa Jerónimo Básicamente yo no sé Jerónimo quizás lo recuerda se crean dos ciudades en Níger para la explotación de uranio una es y la otra es Acocán y en estas dos ciudades claro alrededor de esas ciudades surge todo un esquema de desarrollo etcétera etcétera pero claro esta explotación de uranio después de un tiempo deja a estas ciudades sin nada y todas esas poblaciones y son ciudades abandonadas quedan sin absolutamente nada entonces esta esta ebullición social estas problemáticas sociales y todas estas situaciones sin resolver y una potencia que está presente pero que no ha sido capaz de solucionar esto abre los espacios para que los gobiernos militares entren a reclamar el poder y como les digo hay que analizar caso por caso porque no es lo mismo la situación de Mali pero digamos para tratar de explicarlo un poco y para que sea más claro para la gente tiene que ver digamos este proceso de estallido social que luego pasa a convertirse en golpes de estado pues tiene una cantidad de situaciones de fondo que tienen que ver con violencia estructural necesidades básicas que no las cubre el estado te interrumpo un segundo que creo que es importante para que la gente lo entienda puedes definirnos que es violencia estructural que creo que es un concepto clave para entender lo que está pasando ahora la violencia estructural es aquella violencia que se permite a través de las estructuras estatales donde no se cubren las necesidades fundamentales de la gente agua luz educación hambre en Níger estamos hablando del 80% vive en la pobreza o sea el 80% de la población por supuesto aquí hay más que motivos para querer cambiar de presidente claro siempre se reducen hoy dicen no fue la guardia presidencial porque es que al señor lo iban a sacar de la guardia presidencial pero desde que lo eligieron si Jerónimo lo recuerda hubo un intento de golpe de estado Chéume no sé si fue Jerónimo Marieta el que mencionaba la gente aparentemente ha salido a respaldar el golpe y también quería preguntarles por eso cómo entender que la gente respalda el golpe de alguna manera la gente dice es que la democracia no es desarrollo la democracia no es bienestar teníamos un presidente tal vez elegido democráticamente pero que no resuelve los problemas volvemos un poco a algo relativamente similar al caso latinoamericano y es que no necesariamente lo que pase por los filtros democráticos termina siendo funcional desde el punto de vista del desarrollo sostenible cómo entender eso este fenómeno de que creo que es difícil entender para occidente sobre todo para Europa de que la gente salga a respaldar insisto aparentemente por las imágenes a estos gobiernos golpistas mire en Níger en este momento yo creo que hay que hacer una división o una aclaración a nosotros nos están mostrando unas imágenes del estadio en Níamey la capital de Níger lleno de gente apoyando a los golpistas y manifestaciones en la calle y frente a la sede de las tropas francesas y en la embajada francesa en Níamey etcétera etcétera yo creo que aquí hay que aclarar que si se puede hablar de un apoyo mayoritario al golpe de estado y a los golpistas en Níamey diferente en el resto de zonas de Níger porque porque el resto de zonas de Níger es mucho más fácil ver el resultado por ejemplo de la presencia de tropas francesas que si les genera un poco más de seguridad que si les genera en fin pero aquí y yo quería decirte algo tú has dicho tú dijiste que que una potencia como Francia que no había podido solucionar un montón de problemas yo creo que es que no quiso porque es que a Francia le conviene esta situación de dependencia de la gran mayoría de países en África y ahí un poco volviendo a lo que espera no das por sentado que entendemos porque hay que explicarlo todo porque le conviene a Francia vamos a mantener a estos estados inestables con problemas en un nivel como de subdesarrollo aunque sea una categoría anacrónica porque eso implica que París tiene acceso a controlar desde política económica y monetaria hasta la política nacional y la toma de decisiones de política pública hasta temas de seguridad puedo enviar tropas para ayudarle porque usted no fue capaz de intervengo legítimamente claro y ahí volvemos a la pregunta que usted hacía ¿le podemos echar la culpa a los franceses y son los únicos culpables? la respuesta es definitivamente no la respuesta no es decir la clase política africana tiene una responsabilidad desde el punto de independencia hasta hoy pero también habría que pensar y es una simple pregunta porque nos podemos quedar tres años aquí debatiendo eso hasta qué punto la clase política ha podido o no hacer lo que debería haber hecho cuando tiene a Francia encima ¿vale? y no solo a Francia a Francia con el apoyo de Estados Unidos porque Estados Unidos también tiene una presencia desde militar hasta política de hecho uno de los primeros emisarios que llegan a Níger después del golpe es de Estados Unidos ¿vale? y para Estados Unidos es fundamental en términos de seguridad porque es que resulta que Níger era ese bastión que le iba a permitir continuar con la guerra con la lucha contra el lihadismo y contra el terrorismo en la zona de Sahel y resulta que perdimos Níger y hay un fenómeno adicional que es muy interesante y es que y es muy difícil de explicar además y es que este sentimiento antifrancés que ha sido de toda la vida es decir esto no es nuevo solo que ahora está en ebullición y que empieza con mejor dicho ese sentimiento antifrancés lo tuvimos desde Secutu en Guinea el primer presidente de Guinea cuando trató de salirse del franco CFA de que le estoy hablando la respuesta de Francia fue bloquear a Guinea hasta que lo asfixiaron de tal forma que le tocó entrar vale ese sentimiento antifrancés lo hemos tenido desde los 60 solo que ahora está en ebullición y ese sentimiento antifrancés que está en Guinea que está en Mali que está en Burkina Faso llega a Níger y llega a Níger con el mismo tono antifrancés muy fuerte pero con un tono donde bueno si Francia y Estados Unidos no nos pudieron ayudar o no quisieron ayudarnos ¿quién nos va a ayudar? y ahí quien nos va a ayudar es Rusia ahí es eso es precisamente a donde más o menos quería llegar porque hay dos actores de los que hemos hablado tangencialmente creo que son clave para entender eventuales desenlaces que puede tener esta situación que son por un lado un Estados Unidos que está en guerra apoyando a Ucrania una Rusia que está directamente en guerra porque pues tiene el territorio ucraniano invadido y además porque las manifestaciones no sé si la gente lo ha visto en estas manifestaciones de las que hablaban ustedes en Niamé hemos visto personas que salen con la bandera de Rusia eso es el tema que vamos a tratar en el último bloque porque qué lástima que no tengamos más tiempo nos podríamos quedar aquí pero ya vamos a cerrar ya venimos no se vayan viene una cortísima pausa en contexto con Mauricio Jaramillo jací la ley 160 de reforma agraria para el movimiento agrario campesino y para las organizaciones de mujeres campesinas negras indígenas significó un paso adelante en las posibilidades de la aplicación de una reforma agraria democrática en el país y con posibilidades reales el sistema de reforma agraria es una necesidad para el modelo económico y productivo y de justicia social agraria y de género en el país señal colombia la señal de la paz sin importar el lugar o el clima protegemos los sueños esperanzas e ilusiones siempre pensando en tu familia tu país somos tu ejército nacional protegemos lo que más quieres colombia colombia potencia de la vida en colombia más de 4 millones de hogares habitan viviendas en condiciones inadecuadas con el programa cambia mi casa a los hogares más vulnerables tendrán la posibilidad de mejorar los pisos techos baños y cocinas de sus viviendas en el gobierno del cambio se están realizando 400 mil intervenciones a las viviendas de quienes más lo necesitan para mejorar su calidad de vida colombia potencia de la vida señal colombia la señal de la paz te invita a presenciar el acto de reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón del caso diego felipe becerra alizarazo jueves 31 de agosto transmisión desde las 10 de la mañana señal colombia la señal de la paz sobre tu cabeza hay un universo de historias dentro de la cosmovisión mesoamericana hay un punto muy importante y es por donde pasa un eje que nos conecta a nosotros como seres terrenales con el supramundo y con el inframundo su arquitectura está basada de acuerdo a la cosmovisión o al mundo mapuche mamakilla así le llamamos a la mamaluna este templo era tan importante que el sol bajaba y dormía en los salones serie documental hijos de las estrellas tercera temporada domingos 8 y 30 de la noche por señal colombia en contexto con mauricio jaramillo jacín bien vamos a cerrar con el último bloque relativo a 1 qué tan eventual qué tan posible qué tan poco probable es una guerra insisto en un continente que ya ha tenido muchos problemas en el pasado reciente cuál es el rol que han desempeñado en el último tiempo Rusia y Estados Unidos y finalmente cuáles son las chances que tiene Níger de salir de esta crisis bueno como siempre vamos a inaugurar el bloque con un pequeño video que nos ha preparado la producción en el que vamos a ver un poco cuáles son los juegos cuáles son las tensiones geopolíticas en contexto la comunidad económica de estados de África Occidental CDAO bajo el liderazgo de Nigeria ha propuesto el despliegue de una fuerza regional para revocar del poder a los golpistas y devolver al presidente Basum a sus funciones tanto Costa de Marfil como Senegal anunciaron su disposición para enviar efectivos sin embargo no ha habido consenso suficiente sobre el uso de la fuerza en una región de antemano golpeada por la presencia de grupos terroristas una guerra civil en ciernes en Sudán y la inseguridad alimentaria producto del conflicto en Ucrania por eso una guerra regional podría tener consecuencias catastróficas el temor es mayor por la postura de Burkina Faso y Malí gobernados por militares y que anunciaron su apoyo a Níger esta situación obligó a Washington uno de los promotores del uso de la fuerza a la moderación y hasta ahora ha decidido privilegiar la diplomacia pero sin descartar el uso de la fuerza así la posibilidad de guerra sigue siendo latente mientras la negociación sea estéril entre los países de la zona y la junta militar la movilidad de gobernación económica y social vamos a leer todos los comentarios bien hemos recibido en el último tiempo una serie de comentarios en redes sociales que nos gustaría como compartir de personas que muy generosamente se han expresado acerca de lo que sienten con el programa no sé si la producción me puede ayudar aquí rodando entonces empezamos con José Gabriel Salgar Hernández tres programas y todos muy buenos felicitaciones Mauricio me encanta tu programa lo veo cada vez que lo presentan gracias a Meli a Alex muy bueno me encanta el análisis de los puntos de vista necesario un formato así en la televisión pública gracias Alex creo que nos quedan Salosín me gusta esa frase los puntos de vista no son antagónicos sino que son diversos o complementarios como lo vemos ahora José Gabriel Salgar muy bien explicadas las noticias excelente programa gracias José Gabriel y cerramos con Ana María Franco que sueño ver estos programas en la TV pública felicitaciones bueno muchas gracias a toda la gente que nos escribe por favor síganos escribiendo si tienen algún insisto si tienen algún tema que ustedes crean que valga la pena traer a contexto una noticia que valga la pena desarmar por favor háganoslo saber arrancó con Jerónimo qué decir de Rusia un actor del que se ha hablado en el último tiempo a raíz además de la muerte de Vigeni Prigogine qué papel desempeño bien estábamos hablando de ese sentimiento antifrancés que es muy difícil de explicar porque va acompañado por un sentimiento pro ruso y en la en el imaginario de las personas de África Occidental antigua francesa lo que estamos viendo es que la salida de Francia implica una apertura de puertas para Rusia ya que Francia no pudo el que nos va a ayudar es Rusia y esto es bien importante porque si bien empezamos a hablar de la presencia del grupo Wagner en Mali en Níger perdón sí hay un acuerdo entre Mali y Rusia para la entrada del grupo Wagner a Mali perdón lo voy a interrumpir otra vez para que nos explique qué es el grupo Wagner yo mencioné a Prigogine y no lo hice y creo que es muy importante además porque ha tenido un papel en el África Subsahariana muy importante entonces qué es Wagner y por qué es importante aquí en esta zona bien uno cómo explica Wagner porque es que no sabemos es decir no es clara esa relación entre el Estado ruso y el grupo Wagner sabemos que el dinero para financiar el grupo Wagner viene del Estado ruso son un grupo de mercenarios rusos que no pelean por la bandera rusa sino por la bandera de terceras causas pero yo ahí diría una cosa interesante y es que con lo que pasó hace dos meses con el tema de Ucrania la relación entre Wagner y Rusia quedó clarísima pero además yo sí me atrevería a decir que Wagner ha jugado como un brazo geopolítico ruso sobre todo en el espacio africano a partir del 2020 podemos quedarnos con esa definición es decir es un brazo armado ruso exterior en el último mes dos meses hemos tenido un acercamiento muy fuerte entre Putin y Wagner entonces tenemos una relación fuerte es decir es Rusia directa o indirectamente metida y si bien todavía no sabemos no nos queda muy claro a pesar de que hay indicios de que Wagner está en Níger si está en Mali y si está en Burkina Faso y si está en otros lugares de la zona lo curioso acá Mauricio es que no solamente a ver tenemos un espacio en el cual Rusia y Estados Unidos efectivamente están luchando en Ucrania pero aquí en África Occidental en el Sahel lo que estamos viendo es esa misma lucha porque Rusia está tratando de quitarle a Estados Unidos y sus aliados su espacio natural de funcionamiento en África particularmente a Francia que ha sido uno de los grandes líderes en la Unión Europea en contra de Rusia por el tema Ucrania pero lo otro que es bien interesante es y yo no he visto racionalidad detrás de esto que las marchas en Niamey la capital de Níger nos muestran muchas más banderas es decir hay banderas de Rusia quemamos banderas de Francia en algunos casos quemamos banderas de Estados Unidos aparecen dos banderas que son fundamentales tres de hecho que son Mali y Burkina Faso como los grandes aliados de la Junta y en consecuencia los manifestantes a favor de la Junta en Níger apoyan y agradecen ese apoyo de Mali y Burkina Faso que dijeron que se atacaban militarmente a Níger ellos entraban a defender a Níger aparece banderas de Argelia un país vecino de Níger muy importante geopolíticamente en la zona que ha sido una de las grandes oposiciones a la intervención militar en África no miembro de la CDAO pero sí miembro de la Unión Africana y uno de los grandes líderes y de los grandes ejércitos que hay en la zona pero llegamos al punto Mauricio de tener banderas de Corea del Norte en las manifestaciones en Niamey entonces lo que estamos viendo es una percepción de que ya Occidente no fue vámonos por el otro lado y el otro lado es Rusia militarmente fundamentalmente el otro lado es China el segundo inversor en Mali después de Francia quiere decir que la relación con China es mucho más económica y de hecho una de las minas de uranio cerca de las ciudades que tú mencionabas es China y está construida en convenio entre el gobierno nigerino y China y llegamos al punto incluso de pensar que Corea del Norte que no ha tenido nada que ver con esto que no ha dicho absolutamente nada es uno de los aliados porque aparecen banderas de Corea del Norte en la marcha o sea tenemos aquí digamos como de nuevo no me gusta mucho la figura pero es para que la gente nos entienda como dos bloques gente que mandó banderas de Francia y de Estados Unidos y creo que hay un rechazo a Occidente y sobre todo esta idea neocolonizadora que explicaba muy bien Jerónimo nosotros banderas de Argelia que es un líder del mundo árabe como para aclarar pero además es uno de los grandes de la Unión Africana uno de los grandes de la Unión Africana y uno de los que además en el último tiempo ha tenido choques con Francia ex colonia francesa ex colonia francesa aparece Corea del Norte Rusia Burkina y China y China uno ve ahí un común denominador que es países que están pidiendo no sé si necesariamente un orden mundial o que rechazan la presencia de Occidente en África pero que poco a poco van tomando una postura cada vez más agresiva frente a lo que puede ser la posibilidad de una intervención militar como salida a la crisis en Níger le pregunto a Margarita básicamente ¿en qué está basada esta idea de la CDA de la comunidad económica de Estados de África Occidental de que para solucionar un golpe de Estado y para sacar a los militares del poder la solución más expedita es por la fuerza y lo digo perdón por el paralelo mucha gente en América Latina lo plantea si llegó a plantear por lo menos a evocar indirectamente con Maduro entonces dice bueno si Maduro está todo el problema y está en contra de la tradición no será más fácil que una fuerza multinacional lo convoquen y es en lo que estamos en África ¿cómo está un poco esa opción? bueno como lo decía Jerónimo cuando explicaba al principio todas las organizaciones y los aliados de estas organizaciones en África una de las cuestiones fundamentales es no la defensa de la democracia per se sino de la estabilidad en la región pero yo diría que aquí hay una particularidad en el caso de Níger y es que bueno históricamente como tú lo dices eso es lo que ha hecho la CDA intervenir pero es que hoy el presidente de esa organización es el presidente de Níger y el presidente de Nigeria está consolidando su estado como digamos no solamente una potencia regional sino además como un bastión que necesita el apoyo occidental y el apoyo occidental de Estados Unidos por ejemplo y de Francia en su lucha contra Boko Haram entonces en ese orden de ideas el presidente de Nigeria se está jugando aquí una basa de poder importante de hecho él es uno de los primeros en decir si usted no restablece el poder a cinco días nosotros vamos a intervenir pero es que como decía Mali Burkina Faso dicen ojo si usted interviene nosotros también ahora una intervención en Sierra Leona es una cosa una intervención en Níger es otra cosa completamente diferente y aquí sí todo se sabe todo el mundo sabe a viva voz que los que están apoyando las juntas militares en los otros dos países son el grupo Wagner y el grupo Wagner ha dicho y lo ha dicho abiertamente que si la junta porque además el nombre es maravilloso el Consejo Nacional para la Salvación de la Patria es como se llama la junta militar de Níger y en este contexto Wagner ha dicho nosotros los apoyamos ahora tampoco Wagner es una hermanita de la caridad en el sentido que ellos no van a ir a apoyar la junta militar cuando yo decía Wagner funciona como un brazo geopolítico ruso es porque ellos hacen lo mismo una de las cosas que está protegiendo Wagner en muchos de estos países si bien no tienen recursos digamos agrícolas alimentarios si hay recursos geoestratégicos muy importantes el 10% del uranio ruso viene desde Níger imagínate el 70% del que llega a Francia es de Níger entonces aquí hay digamos yo diría que es otra forma de neocolonialismo a través de Wagner claro el que buscan recursos claro y los negocios de Rusia en África muchas de esas zonas están protegidas por los mercenarios de Wagner ahí Mauricio sería interesante contarle a los televidentes que hace 2-3 meses tuvimos la cumbre de Rusia-África en San Petersburgo donde el gran tema fue la seguridad fue el gran tema de la conferencia y tuvo la participación de presidentes muy importantes creo que fueron 19 presidentes africanos a Rusia y para Rusia-África ha sido fundamental la mitad de los países de África o se abstuvieron o votaron en contra de la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas por ejemplo quiere decir que para Rusia es un acervo de votos muy muy importante y quisiera decir una cosa adicional nos estaban hablando de Nigeria aquí estamos hablando ojo de la primera economía en África ya no es Sudáfrica es Nigeria y estamos hablando de Nigeria consolidándose como potencia no solo en África sino en el planeta o sea vamos a empezar a oír mucho de Nigeria al punto que las predicciones del Banco Mundial nos hablan de la quinta o sexta economía más grande del mundo para 2050 en Nigeria pero lo interesante acá es Nigeria quiere intervenir pero no puede intervenir y la fortaleza de Nigeria siempre ha sido militar aquí tenemos un problema entonces y es queríamos intervenir pero tenemos cuatro países que nos dicen no y se complica y yo quería dar una cifra Margarita nos decía una cosa es intervenir en Sierra Leona otra cosa es intervenir en Níger en Níger estamos hablando de un país un poquito más grande que Colombia y creo que eso es importante mencionarlo porque no es un país pequeño cuando lo vemos en el mapa estamos hablando de un país un poquitico más grande que Colombia con el Sahara y con el Sahel es decir no es fácil luchar una guerra en la mitad del desierto pero hay otros otros métodos que yo creo que van a ser importantes en este proceso de negociación porque cada vez se ve más lejos y tú me preguntabas si va a haber guerra o no ese ejercicio de bola de cristal yo creo que no yo creo que no va a haber intervención por muchas razones pero además porque hay otras formas de presionar a la Junta Níger por ejemplo Nigeria cortó el flujo de electricidad desde Nigeria a Níger quiere decir que hoy el 80% del país no tiene electricidad en Níger yo no sé cuánto tiempo dure un país en electricidad claro habría que mirar si van a solucionarlo a través de Mali o de Burkina Faso que son los dos aliados o a través de Argelia en el norte por ejemplo habría que ver cómo evoluciona pero lo que voy es que hay otras herramientas que se pueden utilizar como presión para llegar a una salida negociada que yo no sé si implique la salida de la Junta Militar pero que sí va a tener que implicar un inicio de un camino hacia la democracia que no va a ser tres años porque ya lo rechazaron pero no van a ser los dos o tres meses de los que había hablado la Cuba se nos acaba el tiempo 30 segundos para que le hagamos una recomendación a la gente que está al otro lado a lo que puedan ver a lo que puedan leer un artículo para seguir el tema de África siempre nos pregunta la gente oiga que puedo leer Margarita que le recomendamos a la gente bueno yo le recomendaría sobre las tres religiones que coexisten en África la alegoría que hace Nagit Mahfuz de las religiones monoteístas en Hijos de mi barrio Hijos del barrio que es muy bueno y quizás del premio Nobel sudafricano Coetze esperando a los bárbaros que nos habla de un poco quién es el bárbaro y esa relación que existe entre la potencia colonial y el subordinado de la potencia que nos lo muestra a través de una historia bien interesante y bien es cortico además y es un libro maravilloso y él es premio Nobel de literatura ojalá lo lean Jerónimo una recomendación para la gente muy rápido UNICEF o UNESCO no me acuerdo acaba de hacer un proyecto en el cual premiaron seis cortometrajes africanos y están en Netflix se llama literalmente Relatos Folclóricos Africanos Reimaginados ok bien espero que nos lo metamos en un libro seis relatos seis países diferentes que nos da una visión interesante de África son cortometrajes cortometrajes listo buenísimo bueno se nos acabó el tiempo muchas gracias a toda la gente que nos ve nos vemos dentro de una semana en Noches de Opinión acá en Contexto a continuación los puros criollos este programa es para toda la familia puede contener escenas de sexo y violencia los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable contiene sistema closed caption este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC el símbolo del que vamos a hablar hoy tal vez no sea tan trascendental como nuestro grito de independencia ni tan importante como nuestra carta magna ya no está tan está tan está tan está